Bueno, pues hoy voy a hacernos este cuadrito de aquí, que bueno, he grabado, decir que grabaros como voy poniendo los puntitos, como coloco la bandeja, como lo organizo un poquito a la hora de trabajar. Yo, como veis, me lo he partido por secciones y el cuadrito que pongo, pues cojo el mismo color y lo pongo por todos los que hay en este cuadro, no en todo el cuadro, sino en la sección que yo me he preparado. Coloco uno a uno todos los diamantitos y procuro hacerlo lo más recto posible, pero tengo que decir que a veces, aun a pesar de tener la tabla de luz, yo me falla la vista, llevo gafas y a veces, pues bueno, pues estar todo el día en el ordenador, que estoy todo el día en el ordenador, tengo la vista cansada y no puedo ponerlos tan rectos como quisiera. Pero luego al final, sí que es verdad que le paso, cuando ya tengo todo el cuadro terminado, paso el rodillo, paso un separador que los pone más rectitos y bueno, se va intentando. También es verdad que según voy haciendo cuadros, voy mejorando y los voy poniendo cada vez más rectos y cada vez mejor. Sí que lo que no me gusta es, por ejemplo, utilizar el de cuatro o cinco diamantes a la vez, porque ahí sí que considero que no me quedan rectos o todavía no le he cogido el punto. Yo seguiré intentándolo y cuando le coja el punto ya os enseñaré cómo hacerlo, porque tiene su cosa, que no es fácil poner en un trozo del mismo color con el de cuatro y cinco, que yo lo veo que hay gente que los pone, oye, le quedan súper rectos. Yo todavía no lo he conseguido, me quedan como amontonados, pero bueno, poco a poco lo iré consiguiendo o lo iré intentando para poderlo conseguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como veis, es un proceso de relax porque vas avanzando poquito a poco, vas poniendo uno detrás de otro. Tengo que decir que a mí me relaja mucho y me quita mucho la ansiedad cuando hago el cuadrito. No avanzo mucho más o no haría ahora tanto como quisiera, pues porque ahora estoy como, tengo más trabajo, tengo más cosas que hacer, y entonces lo dejo para los ratitos libres que ahora son poquitos o para mis momentos de ansiedad. Que tengo que decir que me está ayudando mucho a no tener atracones, a no comer compulsivamente, a no hacer todo aquello que no debo hacer, básicamente para no aumentar los kilos que ya de por sí he perdido. Como anti-ansiedad es una de las cosas mejores que hay para los nervios, increíble, para relajarnos, ya no os cuento, pero a mí sobre todo también me ha ayudado mucho a dormir mejor. Me ayuda a descansar, a dormir y a estar más relajada. Así que os invito a que probéis. Tenéis muchos cuadros tanto en Zoom como en Amazon. En Amazon son un poquillo más caros y solo hay de algún tamaño, pero en Zoom, por ejemplo, podéis escoger el tamaño. Tardan más en llegar, pero hasta el día de hoy todos los que he comprado en Zoom, tengo que decir que me han llegado súper bien, con diamantes de sobra, con una calidad increíble y muy contenta con el servicio que me han dado. No es una colaboración, sencillamente lo digo por informar, por muchas veces me he preguntado dónde los compro, pues los compro en Zoom. Y os aseguro que si los compráis ahí os van a encantar. Ahora eso sí, pedir tres o cuatro o cinco juntos porque como tardan un poquito, para la siguiente remesa aún tendréis. Muchas gracias por ver mis vídeos, suscribiros, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.